¿Qué pasa con los trabajadores? ¿Va a haber suspensión de servicios? No podemos declarar eso, no podemos declarar eso porque estaríamos afectando a la ciudadanía, pero sí se va a mantener, por ejemplo, mercado, no es lo mismo que trabajen 100 a que trabajen 50. Siempre van a sufrir los trabajadores y la basura se va a quedar amontonada, y en diferentes departamentos. Pero esto es un caso sindicalista, y yo creo que todos los sindicalizados van a venir. ¿Y quién es el que va a hacer la chamba? Oye, ¿y qué pasa con su líder, Juan Carlos González? Juan Carlos González, no, yo no le hablé, él nos habló, me dice Juan Carlos que ya viene él ahorita, y que está respaldado, o sea, que nos respalda también, recibimos el apoyo de él, se va a presentar ahorita ya en breves momentos y adelante, lo esperamos, lo esperamos para entrar en diálogo con las autoridades, pero... ¿Va a ser juez y parte? No puede ser juez y parte, si va a estar con nosotros tiene que estar como... ¿No va a venir como regidor entonces? Si va a venir con nosotros tiene que entrar como secretario general, no puede entrar con las autoridades y defender a las autoridades y defendernos a nosotros, si no, mejor que ni entre. Ok, ok. Así es. Juan Carlos, ¿vienes como regidor? Vengo como secretario general y como regidor a apoyar a mis compañeros agregados. ¿Vas a ser juez y parte? No, yo no soy juez y parte, vengo a apoyar a mis compañeros trabajadores. Pero también vas a estar del lado de la alcaldesa. ¡Bien! 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 Ya estamos cambiando ahorita y platicando con algunos regidores. A ver si nos reunimos contigo para que tengan los regidores conocimiento de cómo está el problema, de qué es lo que está sucediendo, porque no puede ser posible. Qué bueno que nos agravamos, que a esta altura de pleno siglo XXI, con todos los avances teleológicos, nos deben decir que por una falla de sistema no le pagaron a los trabajadores, coño. Eso es ilógico. Pero bueno. Yo para mí lo veo como una mitad de madre. Así se las gastan las autoridades del quinto. Pero si tú eres autoridad. No, yo soy parte de un cabildo y cuando nos convocan, ahí estamos en este momento, estoy apoyando a mis compañeros trabajadores. ¿Como líder o como regidor? Vengo como líder y vengo como regidor a darles mi apoyo a todos los compañeros trabajadores. Dice Manuel Bonilla, hace ratito que pensamos que deben venir como representante sindical, no como regidor. Vengo como representante sindical y como regidor también. Porque como regidor no se me impide que yo esté aquí para apoyar a mis compañeros trabajadores. Pero acaba de decir que si vengas como regidor que se alargara. Yo lo que te quiero decir es que nosotros lo respetamos como secretario general. Y si vamos a entrar a las negociaciones, él va a entrar con nosotros como secretario general. Porque si va a entrar como regidor con las autoridades, pues entonces... O sea... Ya valimos. Claro. Él viene en una postura de secretario general acá con la gente. No como regidor. Yo estoy aquí como secretario general y como regidor también tiene mi apoyo. Y en su momento, si hay una sesión en cabildo para abordar el tema, los compañeros trabajadores tendrán mi voto a favor de ellos. Bravo, bravo. Así es. Así es. Así es. Así es. ¡Bien! 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 ¿Sabes que me preguntan? ¡Bien! 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 ¡Bien!